...más esperado entre el Nilla y el Yacaré. Es solo un seguridad de boliche, dijo. Veremos qué pasa, señor Luis Ventura. Todo suyo para el segundo combate. Atención. Segundo combate de la noche. En representación de la República Hermana de Chile se presenta Benjamín Arroyo. 27 años, 68 kilos 400, 1 metro 85. De acuerdo a lo que dice su estadística de artes marciales mixtas, combatió 4 veces con 4 victorias. Esta categoría es hasta 70 kilos. La presentación del competidor de Chile que ya está en el cuadrilátero. Aguardamos. Y lo vemos con buenos movimientos de mano al chileno. Alto, para una categoría de 70 kilos. Paloma, me parece que es una altura de 1 metro 85. Acusó, lo vemos mover muy bien los hombros y parece tener una buena técnica. Ahí entra Guido Canetti. Ahora sí, Ventura. Está el argentino. ¡Ninja! 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 30 kilos 30 años, 1 metro 68 con un récord, 5 peleas ganadas, hubo una perdida, 5 peleas ganadas por knock-out. Guido El Nilla Canetti, arbitra el señor Eduardo Duarte. Y expectativa, tiene su público otro ninja, claro, todo el que tiene la matada de chicos le decían ninja, paloma, tener referencias y muchas de este competidor. Por supuesto, Guido Canetti es un gran referente para todos los argentinos, siempre que ha peleado en nuestro país ha ganado, parecía imbatible, peleó por primera vez en Brasil en un evento de muchísimo renombre como es Vitetti Combat el año pasado y perdió con un luchador como Cristiano Marcelo que realmente está en la elite mundial, así que para Argentina es un orgullo. Vamos a ver qué pasa con el chileno. Zucata, obviamente su país es el punto máximo de referencia en este tipo de especialidades, tiene muchos más años que Argentina, que Chile, que Uruguay. Sí, sí, el Brasil es pionero en el evento de MMA, con grandes peleadores internacionales, fue un semillero en el mundo de todos los peleadores, exportó peleadores a Estados Unidos y hoy es un boom mundial el arte marcial en el estado. Así como en el fútbol, cualquier brasileño juega bien, uno va al UFC, hay un brasileño, en el K1 hay un brasileño, en taekwondo son buenos los brasileños, hacen todo bien. Todos bien, se van a tener una buena genética para los deportes. Y entrenan y esfuerzo y planifican por sobre todas las cosas, esto también como bien decís. Y se esfuerzan. Sí, obviamente. Bueno, veremos buena altura del chileno, Paloma. Es interesante lo que decía Pablo sobre la altura, porque la altura significa mayor alcance, es decir, hay una distancia en la cual los brazos del chileno van a alcanzar al argentino y los brazos del argentino todavía no van a alcanzar al chinelo. Lo mismo con las piernas. Pablo, con esa altura en full contact, te digo, sería intocable. Y además se está mostrando bastante fortaleza física, parece fuerte. Se lo ve bastante relajado, piernas flacas, largas. Si tiene un buen piso, no sé cómo anda el chico de Chile en el piso. Es importante. Se lo ve un buen striker. Es importante la lucha de piso, sí. Chile tiene un buen profesor que el básquet. Tiene una cultura de jiu-jitsu importante. Y en los mundiales se han destacado algunos peleadores. Posición más baja con respecto a la que mostraba el argentino Reilly. Y ahí está, haciendo uso de su buena altura el chileno. Tiro un superman punch. Ese golpe con salto que no dio Noel Blanco, pero es muy efectista. Es muy del Muay Thai. Es más que nada de las artes marciales mixtas. Muy usado en el taekwondo también. Las manos saltando. Saltando, obviamente. No tanto con el movimiento ese corporal, ¿no, Pablo? No, bueno, en realidad lo que buscan ahí con el movimiento corporal es poder aplicar un poquitito más de impacto. Derriba. Está buscando derribar. ¡Excelente derribo de Guido Canetti! Y ahí va. Atención. Está Canetti. Sí, disculpen ustedes si a veces hay alguna desplorijidad en el audio, pero hay muchísimo público aquí en el Palacio de Alcina. Y observen, escuchen en realidad cómo están gritando por Guido Canetti. A veces, Pablo, no nos escuchamos ni entre nosotros. Se hace difícil, se hace difícil porque está muy emotivo. Guido es muy conocido en el ambiente. Trae mucha gente, de todos los representantes de la Escuela Goa, presentes, haciendo fuerza por Guido. El chileno asistente intentó una capotada en la posición que trata de invertir, salir de abajo y tratar de estar por arriba para tener el dominio. Mucha fuerza abdominal, Zucata, para esto, ¿no, también? Bastante. Bastante. Una fuerza completa en el piso para tratar el dominio. Hay un desgaste muy grande y físico. Llega a este dominio. Llegó a la espalda. Llega a la espalda. Llega a la espalda y va a ser un gantaleón. Puso los ganchos, intentó los ganchos. Ahora sí, puso los ganchos. Finalizó con Mata León. ¿Hay solución? Impresionante, quiero ganar. Hay knockout. Muy rápido la tarea. Finalización. Mata León. Muy rápido. Excelente. Excelente actuación del argentino. Estalla el Palacio de Alcina. Y ahí va Inliza, ¿eh? Mirá cómo está, Pablo. Muy bien, muy bien. Una excelente finalización de Guido Canetti. Un Mata León ganando la espalda, metiendo los ganchos, con una técnica impecable. La verdad que muy contento con un triunfo absoluto de Canetti. Es Paloma. Vamos a explicarle al público. Fue knockout porque el chileno hizo, yo creo que hizo un golpe en el piso. Eso se llama que ha perdido por sumisión el chileno. Es cuando se rinde. Esos dos golpes contra la lona o contra el cuerpo de su rival significan me rindo. Sos superior a mí, se acabó el combate. Zucata, una buena definición del peleador argentino. Excelente actuación en Jiu Jitsu. Domino total en la espalda, cruzó los ganchos. Finalizó con un excelente Mata León, donde asfixia. Y el combate se termina muy rápido. La palabra de Freddy Zucata. Uno de los que difundió y mucho el Jiu Jitsu aquí en la Argentina. Vino de Brasil. Pablo Ferreiro está junto a nosotros. Que mundial de taekwondo que había estaba Pablo Ferreiro en aquella generación dorada con Ricardo Ríos, que nos está viendo. Le mandamos un saludo grande. Cisternas. Aquí está Villanueva. Puerto Próspero. Próspero. Estamos con la... Marcelo Batrano. Contribución con la técnica Mata León, Guido, el ninja Canetti. Y ahí está el segundo punto para la Argentina. Guido, el ninja Canetti. Muy buena pelea. Muy buena técnica con ese Mata León. Como decía Zucata, 2 a 0 está ganando la Argentina. Te digo, difícil para el equipo chileno se va a remontar esta situación. Está difícil para el equipo chileno. También tenemos que recordar que una de las estrellas de Chile se lesionó justo antes de venir. Es el hijo de Víctor Vázquez, Matías Vázquez, estrella del equipo que no pudo estar aquí. A ver qué dice Lilla. Cuando estoy así, antes de pelea, muy animado. Mis amigos, Nico, Marci. Tengo un hermano. Mi hermano, pero vamos con toda mi alma. Bruno. Lucho. Todos los chicos que me ayudan. Bueno, ahí está. La dedicatoria, Pablo. Esto es lo que me gusta de los artistas marciales. Uno a veces ve en el fútbol y dice, no, no hablamos porque estamos nerviosos. Se acaban de matar a golpes. La emoción sube y mucho. Y este es el momento de volver a razonar y de acordarse los que trabajan con uno. Y la verdad que vemos ante todo también la caballerosidad del saludo entre los dos rivales. Luego una pelea fuerte, intensa, como decís vos, en caliente. Se mantiene el respeto, el saludo y la cortesía. Y la marcialidad, por sobre todas las cosas. Zucata, estamos viendo la reiteración. Sí. El dominio total ahí cuando llegó y ganó la pelea. Muestra ahora festejano con todos. Quiero Canete va a resaltar también el compañerismo después de la pelea. Mostrar al público que la MMA, mismo peleando en una jaula, los peleadores se abrazan y se respetan mutuamente. Dos a cero está ganando la Argentina en el desafío. ¿Hay más? Hay más. ¿Viene el ninja? Basta, ¿cómo están? ¿Cuándo viene el ninja? Ya viene la pelea del ninja con el yacaré. Pausa. Dos minutos. El que toca control remoto está loco. Ya regresamos. ¡Vamos!